Tras dos días de paralizar sus actividades, transportistas urbanos de Quito y las autoridades municipales se reunieron este martes y aunque no llegaron a un acuerdo, los transportistas levantaron la medida de hecho. Los dirigentes de las compañías que decidieron plegar el paro pero expresaron su preocupación, no solo en el incremento de los combustibles, sino también en el concurso de frecuencia. Hicieron tres pedidos puntuales, eliminar los concursos públicos para otorgar rutas y frecuencias, revisar los índices de calidad que exige la ordenanza para el incremento de la tarifa del pasaje y finalmente incrementar de forma inmediata la tarifa a 35 centavos para todos los transportistas. Hay una respuesta contundente y eso preocupa, no se está dando la debida atención al sector. Nosotros queremos prácticamente avanzar pero está invitando a continuar en las mesas. Luego de una reunión que se mantuvo este martes entre las autoridades municipales con la dirigencia de varias operadoras de transporte, se acordó levantar la paralización. Durante el encuentro se estableció una hoja de rutas para cumplir con el proceso de aplicación de las nuevas frecuencias y parámetros de calidad de requisitos previos para incrementar la tarifa del transporte. El alcalde de la capital reiteró que la base del acuerdo es la mejora del servicio, algo que según no se ha revisado en 40 a 50 años. Además, se remarcó que ha llegado el momento que las personas puedan subirse a una unidad limpia, que tengan buen trato y sin correteadas, sin estar en competencia. Estamos sentándonos con cada uno de ellos para poder dar soluciones en las que se necesitan. Todo podemos ceder menos la calidad del servicio del transporte público. De esa manera ya para este día miércoles, el transporte operó con total normalidad y a ellos se suman los transportistas que confían en las promesas del burgo maestro de la capital. Josué Mendoza, somos Tu Voz TV.